Soy Edgardo Gascón y estoy en Curaçao con Catherine. ¿Qué ofrecen las tiendas Curaçao? Aquí en Curaçao encontrarás todas tus marcas favoritas como Apple, Samsung, Dolce & Gabbana y muchas más. Y lo mejor, lo podrás hacer en bajos pagos mensuales con tu crédito Curaçao. Solicitarlo es rápido y sencillo. Oye, ¿y hay más beneficios al usar mi crédito Curaçao? Sí, disfrutarás de descuentos exclusivos y ofertas especiales. Además, automáticamente estarás inscrito en nuestro programa Curaçao Rewards y obtendrás hasta un 6% Cash Back Rewards en tus compras, en tienda o en línea. Y también ofrecemos opciones de 0% interés en productos seleccionados. Oye, ¿qué más puedo hacer con mi crédito Curaçao? Con tu crédito Curaçao puedes enviar productos a tus seres queridos en México y Centroamérica, realizar transferencias de dinero a tu familia en otros países e incluso comprar boletos de viaje ahora y pagar después. Visítenos en Curaçao de la Sexta Avenida y el Freeway 10 o eCuraçao.com y descubre todo lo que tenemos para ti.